El viernes pasado se dictaminó la conocida como Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas para castigar la violencia digital que se comete contra las mujeres. Y tengo en el teléfono a la diputada María Dolores del Río, diputada por Movimiento Ciudadano, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. María Dolores, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias, ya tiempo sin platicar contigo. Espero que estés muy bien de salud. Igualmente, ¿usted cómo le fue, María Dolores? Supimos que tuvo COVID. Bien, ya, gracias a Dios, ya nos dieron de alta, pero sí fueron, y eso también quiero compartirlo, no fueron 14 días, fueron 5 semanas. 5 semanas. Sí, nomás para traerlo en el radar, pero bueno, después en algún otro momento lo platicamos. Sí, Dolores, y el viernes se dictaminó la Ley Olimpia. Para poner en contexto a la audiencia esta mañana, ¿qué es esto de la Ley Olimpia? Sí, mira, yo creo que es un tema que se ha compartido, yo incluso he estado escuchando lo que tú has dicho sobre el tema. Yo quiero decir, a ver, primero no hay que olvidar el origen de la Ley Olimpia, y por qué se llama Olimpia. Se llama así por una joven que ella vivió un tema de violencia digital, exponiendo un tema de intimidad sexual, ¿no?, ella. Y que, al final de cuentas, le dio un gran valor, y eso hay que reconocerlo en esta joven, un gran valor, porque superó una crisis personal, para presentar la primera iniciativa en Puebla, ella misma la escribió, según tengo entendido, en relación a convertir en delito el tema de la violencia digital, en donde básicamente las mujeres son o somos las más afectadas en un momento dado, ¿no? Bueno, entonces el tema, ya son 22 estados donde se aprobó, en Sonora, en marzo, la gobernadora hace una propuesta en relación a este tema, tiene el tema este del COVID, y empezamos a discutir de manera virtual todo este tema. Y, efectivamente, se aprueba el dictamen por mayoría, por unanimidad sale en lo general, es decir, bueno, vamos a... la intención es poder ir a discutir el tema en el Pleno, porque no habíamos logrado desatorar el tema en las comisiones, esto lo estamos viendo las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y la Comisión de Igualdad de Género. Entonces, ¿en dónde está atorado? Pues en el nombre, en el nombre y como se le quiere llamar al delito, es decir, los diputados, algunos de los diputados, y la misma, ¿cómo se dice?, propuesta, habla de intimidad, violación a la intimidad, y nosotros creemos que debe decir, o sea, un grupo de diputados creemos que debe decir violación a la intimidad sexual. Te recuerdo, el capítulo se llama Exposición Pública de Pornografía, Exhibiciones Obscenas y Violación a la Intimidad, y nosotros, insisto, decimos, debe decir violación a la intimidad, y que el delito se llame específicamente intimidad sexual. O sea, ese es el delito que creemos que se debe de perseguir. ¿Qué sucede desde nuestro punto de vista, si no se llama así? Pues que queda una ley muy ambigua, que no facilita la procuración de justicia, y que no estaríamos realmente yendo al fondo del tema. Pero finalmente, el dictamen va de la manera que se aprobó por mayoría, que es violación a la intimidad. Sí, no va la parte de violación a la intimidad sexual. Póngame un ejemplo, María Dolores, de lo que pudiera ocurrir, si no viene bien especificado, que es una violación a la intimidad sexual, y si este dictamen pasa como ha sido aprobado en comisiones, en el Pleno, ¿qué pasaría en los hechos? Cuando alguien ponga alguna denuncia, cuando el Ministerio Público abra una investigación, y cuando finalmente una jueza o un juez tenga que dictar sentencia, ¿qué problema se puede venir al no contener la palabra sexual? A nosotros nos parece que en el momento en que es ambiguo, también se deja a la interpretación de quien imparte justicia. Sí. Ese es el tema de fondo. Evidentemente, quienes defienden lo contrario dicen que no, que entonces entra el término de intimidad como más amplio, que no solamente la intimidad sexual, que no veo por qué no podemos tipificar el delito de violación a la intimidad sexual. Ese es el punto, Juan Carlos, que en el fondo, en realidad, no estamos tipificando el delito de violación a la intimidad sexual. Ese es el fondo, ¿no? Y al no hacerlo, bueno, pues, al final de cuentas, tú le debes de dar las herramientas jurídicas adecuadas a quienes ejercen justicia en este país y no encontrar formas ni salidas a la aplicación de la ley. En algunos estados, efectivamente, no se nombra intimidad sexual. Sí. Sin embargo, aquí no solamente es el título, sino que tampoco incluye el delito tal cual como intimidad sexual. O sea, si tú te vas a las modificaciones de la ley, tanto en el artículo 29 bis como en el artículo 167, se queda exclusivamente en violación a la intimidad. Y en el 29 bis, cuando se habla de daño a la moral, también se incluye el tema de intimidad solamente. Entonces, sí, fueron discusiones muy largas. Incluso, bueno, en el ánimo de decir, seguimos, ¿verdad? Seguimos, vamos al pleno a terminar de concretar los argumentos, ¿no? Es que habíamos venido juntas de trabajo viendo cómo destrabábamos esto. Sin embargo, pues hay esta idea de que intimidad genera como más amplitud. Para nosotros, quienes estamos en contra, genera una mayor ambigüedad. Este, te deja a la interpretación en un momento dado de quien imparte justicia en el estado de Sonora. Sí. Ahora, María Luz del Río, ¿esta semana va al pleno? ¿Qué día está proyectado que se discuta este dictamen en el pleno del Congreso? Todavía no se sabe. Todavía no tenemos fecha si esta semana será la sesión extraordinaria o será la próxima semana. Pero yo sí quiero decirte algo, Juan Carlos. Hay que estar muy atentos. No es un tema menor. Es un tema de respeto y de derechos de las mujeres. Yo sé, todas las leyes se aplican a todos, hombres y mujeres. Pero quienes han sido violentadas a través de muchos años, básicamente hemos sido las mujeres. Y esta, la violencia digital, ahora se ha convertido en una nueva forma de violencia a las mujeres. El exhibir fotos privadas, el exhibir videos privados, que tu pareja, por vengarse, publique algo que tú le compartiste. Pues eso es lo que tenemos que revisar. Ese es el tema. ¿Cómo garantizamos el respeto a las mujeres? Eso es lo que, desde mi punto de vista, creo que debemos de pensar como legisladores. Entonces, siempre ha habido una gran resistencia a avanzar en los temas que tienen que ver con la violencia a las mujeres. La violencia política, apenas acabamos de legislarla. La violencia como delito al interior de los hogares, lo repito, apenas tiene 20 años. Entonces, ha habido como una resistencia. Y esta, a mí me parece, una de esas resistencias. Ahora, María Dolores, en otros temas, un par de temas, de manera breve, diputada por Movimiento Ciudadano, estoy recordando que en el Congreso del Estado estaba la posibilidad de observar el nombramiento que hizo la Fiscal General de Justicia, Claudiéndira Contreras, del nuevo fiscal electoral, Daniel Núñez Santos. ¿No hubo ya, entonces, observación del Congreso? ¿Quiere decir que ya es un nombramiento firme el de Daniel Núñez? Todo parece indicar que sí. Yo te comparto que en la reunión de la CRIP se analizó el tema. Yo ahí puse mi postura. No solamente tengo voz, no tengo voto. Y por mayoría se decidió mantener el nombramiento en ese momento. Entonces, nunca pasó al pleno. En mi caso, era en términos de las leyes de paridad que acabábamos de aprobar. Desde mi punto de vista, era una oportunidad de decir, mira, estamos en el mismo sentido, ¿no? Estamos independientemente, porque hay que reconocer que la ley orgánica de la Fiscalía no la habíamos cambiado, pero el sentido de la Constitución, de las reformas constitucionales, es ir avanzando en la paridad. Esto nos deja una gran lección que no siempre hacemos en el Congreso lo suficiente para garantizar, vuelvo al tema de las mujeres, esas cosas que nos permitan también avanzar en los espacios. O sea, tocaba una mujer en la Fiscalía Electoral, es lo que usted me quiere decir. Desde mi punto de vista, sí. O sea, observar. Y que era una oportunidad de hacerlo. Sí, porque había ahí, en la propuesta de la Fiscalía del Estado, que en caso de que objetaran el nombramiento de Daniel Núñez, había la propuesta de una mujer como segunda posibilidad. Así es, así es. Entonces, pues ahí quedó ese tema y finalmente, bueno, pues ni siquiera se fue al Pleno ni nada. Sí, en esta reunión de la CRIP, es donde me dice usted que, donde están los coordinadores parlamentarios que se tomó la decisión de no llevar al Pleno el asunto y de que quedaba firme el nombramiento de Daniel Núñez. Sí. ¿Quiénes son los diputados de la CRIP? Todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. O sea, incluida también Ernestina de Morena, Sí, ella, por eso dije que había sido por mayoría. Ella no estuvo de acuerdo. Ah, bueno, ella no estuvo de acuerdo, que es la que tiene voto, ¿no? Y los demás sí. Exactamente, así es. ¿Los demás sí? Así es. O sea, el PAN, el PRI, PT, PES. Ajá, así es. Son cuatro, ¿verdad? Así es. Y usted está como, está con voz, pero no con voto. Así es, exactamente. Igual que el Partido Verde. El Partido Verde Ecologista, que está con voz, pero no tiene voto. Efectivamente, ahí se revisó el nombramiento, pues es una disposición, le da la, como se dice, la ley le da a la fiscal la posibilidad de ella nombrar y únicamente el Congreso puede objetar, ¿no? Y bueno, pues al final se decidió que no y que se respaldaba la decisión primera de la fiscal. Muy bien. No me alcanzó el tiempo para el otro tema, que era el asunto deportivo, pero lo dejamos para otra ocasión. María Dolores, muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Es la diputada por Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río Sánchez. Reporte 100 Siempre, 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 siempre.